¡Aloja mis perritas! ¿Cómo están? Y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de Reconocir Tutoriales Aquí enseñando cómo hacer mantención a un notebook A un notebook, a un laptop, a como ustedes le quieran decir Aquí se escucha un poco de eco, así que espero que no les moleste la cosa que el tutorial funcione En esto lo que vamos a hacer es evitar que nuestro notebook, laptop o como se llame Se sobrecaliente, porque nosotros siempre tenemos problemas de que No sé si a ti alguna vez te ha pasado que tu notebook simplemente deja de dar video Se calienta mucho, se apaga solo, toda esa mierda que pasa, esto lo puedes solucionar ¿Ya? En este caso vamos a volver con este notebook que es más o menos antiguo Bueno, yo lo tengo pintado pero es más o menos antiguo Este es un modelo Acer, es un 5000315 si no me equivoco No es que es tan pintado, por eso se ve tan distinto ¿Ya? Este lo vamos a usar como conejillo de indias para enseñar todo lo que hay que hacer Ok, para empezar, nosotros necesitamos tener un desatornillador Destornillador, como le llaman ustedes Pasta termal Un poco de... Alguna toallera higiénica, toalla nova, toalla, bueno, como se llame Un poco de papel higiénico Ya para más que nada para limpiar el exceso de pasta termal Que pueda quedar en el procesador, en la tarjeta gráfica, en todo esto Ya, antes de empezar Hay muchas personas que... Que no saben hacer esto Y bueno, lo hacen de una pequeña forma equivocada De repente no todas las personas saben limpiar este tipo de componentes Y puede que se vea fácil Pero igual requiere de un poco de delicadeza hacer esto ¿Ya? Yo recomiendo que cuando abran su notebook También le quiten la batería Ya, ahí nosotros lo estamos desatornillando Hay que sacar todos los tornillos bien Porque recuerden que nada de esto sale a la fuerza No sean como yo que de repente son medio bruto Así que vamos sacando todo de a poco nomás Ya Tómense su tiempo para sacar todo Verifiquen que todo está fuera Porque recuerden que este tipo de artefactos Es bastante... Es bastante... ¿Cómo se los digo? Es bastante delicado Ya Vamos a venir ahí Es que esto es como a presión Ojalá que ustedes tengan la suerte que yo tuve aquí De que esto solamente es una tapa única En algunos notebooks, laptops, lo que sea Hay que sacar el teclado primero Y en realidad todo eso es una lata Es una paja Todo lo que ustedes quieran decir ¿Ya? Para los que nunca han abierto un notebook Aquí están sus componentes Ahí debajo de esto está la tarjeta gráfica Ahí no sé si se ve un poco Está la tarjeta gráfica El procesador La tarjeta wifi Este es el ventilador del procesador Es blanco porque yo también lo pinté ¿Ya? Aquí está la memoria RAM un poco más abajo Y aquí en este espacio que no queda nada Este notebook Lamentablemente no tiene Que es una ranura de PCI Express No sé si se ve ahí Pero hay como unos pequeños contactos Si eso estuviera soldado un slot Se le podría agregar tarjetas de video a esto Ya, pero esas tarjetas de video son difíciles de encontrar Y son carísimos Pero si ustedes quieren pueden ver si su laptop soporta la tarjeta de video Y podrían hacerle un muy buen upgrade Ya, aquí vamos a sacar la batería Ya, la sacamos Esto más que nada lo hacemos por seguridad Ya, lo que vamos a hacer aquí Para empezar Porque en realidad esto es lo causante de todo De todo el daño que pueda perjudicar a esto ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es retirar esto El disipador Lo vamos a retirar Con cuidado Vayan teniendo los desatornilladores a la media Para que no tengan problemas Vamos a sacar aquí Cuidadito nomás A los que sean nuevos en mi canal Y tengan dudas acerca de esto De esta cosa que se ve aquí Los invito a todos a ver A mis videos sobre mi enfermedad Porque así se evita preguntar la misma pregunta Lo más preguntado todos los putos años en mi canal Ya Y de alguna u otra forma se pueden entretener igual viendo el video Ya que yo lo hago más estilo videoblogs Ya Aquí esto con cuidado Ustedes sacan Lo que es esto Es el conector que va Que le da energía al disipador ¿Ya? Lo sacamos Y quedará esto Esto solamente En esta cosa Yo esto lo tengo limpio Porque yo siempre lo voy haciendo maltención a esto ¿Ya? Esta cosa se guarda muchísimo polvo Ustedes esto lo sacan De una forma muy fácil Aquí vamos a sacar el Vamos a desatornillar la parte de ahí El procesador ¿Ya? Lo vamos a sacar Con cuidado cabros Sáquenlo con harto cuidado Son cuidadosos Recuerden que esto es delicado Vamos a sacar Estos tornillos se sacan completos Hay algunos que No hay para qué sacarlos completos Y se quedan ahí mismo Pero es otro sistema de tornillos Ya Vamos a continuar Vamos a continuar Con cuidado Y aquí no hay nada más que sacar O sea nada más que tornillos ¿Ya? Ahora pescamos desde estas gomitas No sé si en el caso de ustedes lo tendrán Pero vamos a buscarlo desde aquí mismo La tarjeta de video Ya para que no se sobrecaliente Ustedes fíjense muy bien que esto esté haciendo un buen contacto con la tarjeta de video Porque en el caso de que esto no estuviera haciendo contacto Se le puede quemar su notebook Por eso Se le puede echar a perder ¿Ya? Es típico que van a prender su notebook Y la cosa no va a dar video más Y se va a calentar un montón Y cago notebook Y la reparación cuesta muchísimo De hecho Es mejor Mandarlo a Mandarse a armar uno nuevo O simplemente comprarse uno nuevo Ya Aquí tenemos esto Aquí tenemos esta típica gomita Que traen las tarjetas de video Ahí Ustedes la pueden ver Esto es una gomita Que también trae un material conductor de calor Así que eso No lo vamos a sacar Y aquí tenemos el procesador Lo que nosotros vamos a hacer En mi caso no lo voy a hacer Cuando Cuando ustedes saquen el procesador Ustedes seguramente O sea saquen el fierrito de este disipador Cuando lo saquen seguramente El procesador Y la tarjeta de video Van a tener pasta termal seca Lo que ustedes van a hacer Es con una multita De algún paño antiestático O de esto mismo Que yo estoy usando Que es simplemente Es un papel higiénico Va a gordo Es un papel de cocina Ya Ustedes Retiran la pasta termal Con mucha delicadeza Ya Ojalá trabajando Con una pulsera antiestática O algo así En estos momentos Yo no estoy trabajando Con una pulsera Pero les va a servir bastante La retiran totalmente Lo dejan como nuevo Lo mismo hacen Con el Con el Con la parte de la tarjeta de video Después Ustedes pueden comprar Pasta termal En este caso yo Aquí estoy Con una pasta Que se llama Tunic TX2 Que me dio Un socio de la página Dos ceros Ya Que la estaba probando Es bastante buena Y ustedes le echan Un poquito a esto Es como una lenteja Así Un mojoncito De pasta termal Nada más Muy poquito Así Nada más Ya De hecho Ni siquiera lo esparzan No esparzan la pasta termal Porque Esto mismo Con la presión Lo va a expandir Y así va a evitar Que se formen Burbujas de aire Por dentro de Ya Es bastante fácil Cabros Y el resto Simplemente Si en el caso Que ustedes tengan La que ganen El notebook O esto Este Muy sucio Ustedes pueden usar Una brocha De pintar Ya Con eso pueden ir retirando El polvo Háganlo delicadamente Para evitar la estática Y así de simple Cabros Una vez Que esto Le tengan ustedes Su mojoncito A cada uno De De pasta termal Lo que ustedes van a hacer Es Esto limpiarlo muy bien Limpian todo esto muy bien Limpianlo con La misma brocha Puede ser Y esto lo retiran Con un Con un pañito Con alcohol Isopropilico Podría ser O alcohol normal Solamente que con alcohol Normal tendría Que demorarse más En secar Ya Esa es la Es la ventaja Que tiene el alcohol Isopropilico Que Simplemente Se seca más rápido Ya Y por eso Es más bueno Para este tipo Para este tipo De cosas Ya Lo que vamos a hacer Ahora Una vez Que esto Vamos a sorprender Que esto ya Está limpio No tiene nada Aquí simplemente Volvemos a armarlo Vamos a armar De nuevo Y así Simplemente Cabros Ustedes Van a alargar La vida útil De su PC Ya Y van a ver Ustedes Con programas De monitoreo A los que quieran Pueden ver En programas Como AIDA64 Speedfan Todos esos Todos esos programas Que van Viendo Monitoreando La temperatura Van a ver Que va a bajar Considerablemente Ya Si ustedes notan Que su notebook Anda Demasiado Demasiado caliente Esperemos que no Son timbre Cabros Si ustedes ven Que su notebook Está demasiado caliente Ustedes Apliquen esto Apliquen esto Porque le pueden salvar La vida Ya Y así cabros Se hace Esta mantención Es realmente Muy fácil Muy sencillo Espero que les haya servido De algo Porque ahora voy a cortar Este video Porque simplemente Alguien Se puso a golpear La puerta Ya Así que Cabros Los dejo Un abrazo Para todos Suerte en todo Después esto Simplemente Lo arman Tal y como Lo desarmaron Y listo Total Todo el pegue Ya Nos vemos Chau Cabo